En su libro Los próximos 100 años, el analista estadounidense George Friedman predice que México y Estados Unidos se enfrentarán por la supremacía mundial para el 2080 y que México se apoyará en la migración de mexicanos para recuperar los territorios perdidos por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo y la Independencia de Texas. Sin embargo, los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el número de mexicanos que viven en el país ha aumentado exponencialmente en los últimos años y representa a la mayoría de la población hispanohablante en Estados Unidos. Además, los territorios perdidos han experimentado un acelerado proceso de reconquista cultural, incluyendo el uso del español como segunda lengua. Los analistas concluyen que es inevitable que la cultura mexicana se permee en el sur de Estados Unidos y que la conquista cultural está en marcha.